Un día más, un año más, me siento triste sin nada que celebrar Nada que hacer, ni que decir, si en realidad te está pasando un día más Pero creer, que aún podré, estar contigo amándonos como hasta ayer Pero por qué, estoy tan mal, si en tus palabras te notó la piedad Te llamé, porque te amo, solo tú me sabes contender Solo sé que yo te amo, y sin ti no vuelve más mi corazón Un día de sol, para mí Mi fantasía, cuando tú no estás aquí Un día en fin, tiene que pasar Sin que ya esté, que conozco mi verdad Esta canción, es para ti Te cuento todo lo que te quiero decir Te entrego a ti, todo mi amor Porque aquí está destrozada en tu corazón Te llamé, porque te amo, solo tú me sabes comprender Solo sé, solo sé, que yo te amo, y sin ti mi vida pierde su dolor Yo te amo, 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 yo